Atención los followers, vamos a echar un vistacito al base de juego de Project Playtime porque tiene cosas muy, muy, muy chulas, como por ejemplo, en el número 1 Kissy Missy Esto al parecer será que lo vas desbloqueando, me imagino, ¿no? A medida que juegas No lo sabemos, pero bueno Tiene buena pinta Aquí lo que vamos a hacer es, pues, ver un poquito las skins que hay, ¿no? Número 1, Kissy Missy Número 2, Party Hand es simplemente que son unas manitas que tienen como un lazo de regalo Atención porque las manos de pistolero molan, ¿eh? Mira Acabo de ver un disfraz de pollo en el número 4 ¡Anda! Madre mía, chaval ¡Qué chulo! El disfraz de pollo mola un montón, ¿no? Sí Es Chicken Outfit Chicken Outfit El Outfit de pollo Raro, pone que es raro Número 5, el Scuba Outfit Bueno, el Outfit de buzo, digamos, ¿no? Pero buzo antiguo, ¿eh? Sí, es un buzo antiguo Aquí tenemos el de Breaking Bad, es esto, Maribel Es verdad, es verdad, es verdad Es la skin de Breaking Bad que se llama El Maestro de Química Que es, bueno, el protagonista de Breaking Bad era Maestro de Química, efectivamente Número 7, es un astronauta Bastante chulo Aquí tenemos el número 8, un sombrero de hot dog Sí Un poco sosaino, la verdad, no mola mucho, ¿no? Es que es un accesorio Un emote Esto es la pose en T Aquí tenemos un sombrero Sí, parece un sombrero mexicano, ¿no? Atención al número 11 que además pone Free ¡Oh! Oh, Voxxibu No a Voxxibu, sino a Voxxibu, que es, pues, ella Es una skin épica, ¿eh, Julián? Es que es épica Está muy chula Está chulísima, mirad, le damos una vueltecita, ¿eh? Está chula Y en vez de tener una estrella, tiene un corazón Es durada Es muy entrañable Sí, no, es como ¡Ay, te quiero comer! ¡Ay, no! Es que es así, te quiero comer Es verdad Ya, y porque tiene los dientes Número 12 ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Qué chula! Robot Mommy Es Meca Mommy Es que es Meca Mommy, muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, se llama Robot Mommy, pero podría ser Meca Mommy Mola bastante Da un poco de miedo Es como Terminator, pero en... Sí, sí En Mommy Long Legs Número 13 La momia Es una skin de madera, Evan Ah, es verdad Es skin de madera Es como madera, sí Bueno, un poco sosaina 14 ¿Por qué tan cachaqueta? 14, pues llevamos una sudadera Todo guapo El 15 es el... El hot pack O sea, aquí es la mochila caliente, digamos El 16 es free Y es cool sleek outfit Vale Podría ser el outfit de Chulito, ¿no? Es un poco John Travolta esto, ¿eh? Sí, sí, sí Lo iba a decir Número 17 El de nadador Oh, es un brón hinchable O sea, es como si estuviéramos en la piscina con un brón hinchable No, que me estaba dando cuenta que efectivamente es lo que hemos dicho Porque cuando les das a los de free no pone nada Pero cuando les das a los demás pone que requiere el pase de juego Por supuesto nos lo vamos a pillar, pero no es obligatorio para jugar No Que quede claro El juego es gratis y ya está Y puedes jugar sin gastarte nada de dinero Muy bonito el outfit del brón nadador Estas son ¿Son las manos de hierro? Octo hand pone O sea, son como manos de pulpo Mano Atención porque este es el gorrito de bufón En el número 19 Número 20 El 20 Tenemos al épico Mecha Hoogie Boogie El Robot Hoogie Robot Hoogie, sí Pero bueno, le podemos llamar Mecha Hoogie, perfectamente Bueno, atención Hemos llegado al número 20 Y no podemos seguir No podemos seguir ¿No? No A no ser que dejes un like antes de 3 segundos Entonces sí que vamos a seguir Porque hay hasta 100, ¿sabes? ¡Uh! Vamos En 3 2 No estás dejando el like 1 ¿Lo has dejado? Sí Podemos seguir Vamos allá Bueno, muy chulo, ¿eh? Obviamente os vamos a pedir que en comentarios nos dejéis cuál es el que más os ha molado Porque así en cuanto lo consigamos nos lo podremos poner en un gameplay, ¿sí o no? Sí Vamos con el número 21 que es nuestro amigo ¡Oh! Es el disfraz de Boxy ¡Qué chulo! O sea, este es el player, no es Boxy Boo, claro Oye, si te pones el disfraz de Boxy y te encuentra Boxy Boo ¿Le dará pena pillarte? A lo mejor sí O le dará ya igual Yo creo que le va a dar igual, ¿eh? En el número 22 tenemos a Monóculo y Mostacho No, tampoco es muy guay, la verdad Número 23 Gratis, ¿eh? ¡Oh! Octomomi ¡Qué chula! Esta skin es gratis si llegas al nivel 23, ¿no? Es súper chula, ¿eh? Pues está muy chula, ¿eh? Está muy guay, ¿eh? 24 Las manos de piel, digamos Número 25 Número 25 Ven para acá que te voy a espabilar Número 26 ¡Oh! La mochila de Kissy Missy ¡Kissy Pack! No está mal, tiene las piernas así plegadas Para que no te molesten, para que no vayan colgando por ahí Muy bien Número 27, ¿eh? Manos de chatarra Bueno, no están mal Manos rotas No están mal las manos de chatarra, ¿no? 28, Fedora No sé exactamente qué es Fedora, pero... Es un sombrero Bueno, es un sombrero, pero igual es algún personaje que desconozco cuál es Y esto es... ¡Atención! 29 ¡Golden Huggy Boogie! ¡Ostras! Se parece de oro, de verdad Mira cómo brilla Es que es de oro, es de oro El Golden Huggy Boogie Mola un montón, ¿eh? ¡Mira! ¡Esos brazos! Está chulísimo ¡Cómo brilla! Es este que es así que está chulo Brilla un montón, ¿eh? Brilla un poco de rato Y este... ¡Os va a gustar! ¡Es mi favorito! ¡Qué bonito, chaval! Mira El Lunch Boxy El Boxy hecho de hamburguesa Con aceitunas en los ojos Esto parece como pasta de rizo ¡Eh! Las manos patatas fritas Las manos son patatas fritas Muy bien, Mari Y los pies parecen nuggets ¿Es verdad? ¡Son nuggets! Son nuggets Me dan ganas de comérmelo Antes de que él me coma Oye, tengo hambre Tengo hambre Atención, número 31 La Mommy Pack ¿Qué es? La Mommy Pack Oye, pues bien La mochilita de Mommy Long Legs Muy bonita ella, ¿no? El disfraz de gato ¡Ah! Disfraz de gato Muy molón ¡Gato! Está muy molón Está chulo 33 Es como una careta de Puga Pilar También se podría llamar Disfraz cutre de Puga Pilar Sí Atención, la 34 es gratis ¿Qué es? Ah, vale, vale Boxy Hand Las manos de Boxy Sí Bueno, pues está bastante chulo Vamos con el corazoncito El emote de corazón ¡Oh! ¡Qué bonito! En el 36 Neon Outfit ¡Wow! ¡Qué chulo! Bueno Ese mola A mí me gusta A mí no me quedaría muy bien, creo, ¿eh? Pero bueno, te lo puedes poner si quieres Número 37 ¿Qué tenemos aquí? Cardboard Boxy O sea, el Boxy de caja de cartón Pues oye, está bastante guay Ese está chulo también Es un poco más sosaino Pero está guay Es una caja que la tienes por casa y te haces el disfraz Es verdad, es verdad Vamos con el número 38 Scrap Pack La mochila de chatarra La mochila de chatarra No está mal Atención porque tenemos el Skeleton Pack ¡Uh! La mochila de esqueleto Esta es muy apropiada para Halloween El número 40 es el disfraz de Bunso Bonnie ¡Qué chulo! Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho este Bueno, vamos con el... ¡Oh! Atención el 41 ¿Qué es eso? ¡Es el MecaPoxi! ¡Mi favorito hasta el momento! ¡Ostras, qué miedo da, ¿no? Es chulísimo Se parece a MecaPoxi Ojo que parece el Capitán América en chungo, ¿eh? Es verdad Es que lleva la estrella ahí del Capitán América Da miedito, ¿eh? Pero está muy guay, ¿eh? Está muy guay A ver, en el 42 que tenemos Las manos que hacen así Es un emote 43 El sombrero de huevo frito Tampoco tiene mucha gracia El sombrero de mago ¡Oh! ¡Qué chulo! Madre mía, chaval Esto es más apropiado, ¿eh? Para... Esto es para mentalizarte que vas a una guerra Sí, 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 sí Ya la guerra contra los robots Atención, 46 ¡Oh, yeah! El Huggy Buggy rojo Número 47 Eh, bueno, pues la mochila de barril Bien, ¿no? Número 48 Es el disfraz de ingeniero, básicamente Tiene unas rodilleras, tal, casco Bastante guay ¡Oh, aquel guay! El Huggy Pack La mochila de Huggy Buggy Hay que decir que es el Huggy Buggy simpático, ¿eh? Sí, sí, sí El Huggy Buggy sonriente que quieres ser tu amigo Número 50 Gratis Boom Daddy Long Legs Daddy Long Legs Aquí lo tenemos ¡Oh, oh, oh! Y buenos bigotes, ¿eh? Buen bigote lleva, ¿eh? Y buenos dientes también ¡Ostras, qué dedos tiene! Bueno Las manos ahí... Bastante chulo Continuamos con Huggy Buggy Blanco White Huggy El Huggy Buggy blanquito de la nieve Número 52 Las manitas congeladas Atención porque el número 53 Parece que es un smoking bastante elegante, ¿no? Sí Número 54 Básicamente es el disfraz de tontico Que llevas ahí el... El desatascador El desatascador En la cabeza Bueno No me gusta, ¿qué quieres que te diga? Número 55 Las manos de ok Sí Pues vale Número 56 Bueno, sombrero de copa blanco Atención porque... ¡Oh, oh, oh! ¡Ese! ¡Es Papá Noel! Hombre, Papá Noel no es Pero... Bueno, pero lleva un sombrero de Papá Noel Claro, es el Boxibú navideño ¡Qué chulo! Pero si le ves al lado del árbol ¡Corre! No te esperes a ver si deja un regalo Yo correría Está bastante guay, ¿eh? Sí Me gusta En el 58 tenemos la caretita de perro esta Que, bueno, es un poco... No me gusta mucho Muy simple 59 Este es el outfit de robot Está muy chulo, ¿eh? Es un robot de los típicos de estos simpáticos Está muy chulo Y tiene muchos colores Está bastante guay, ¿eh? La skin plateada Bien Así de simple ¡Oh! El boxy púrpura A Maribel este seguro que le gusta Está chula, sí Porque este color a Maribel le mola mucho Sí Vamos con el 62, que es... Una corona Rollo... Soy el rey Soy el rey Soy el rey La mochila en tonos... Oliva Verde oliva Aquí tenemos pelo de... Chica de anime rosa ¡Es el boxy... ¡Eh! ¡Puto! No, no, no Metálico Es el boxy cámara de seguridad, chaval ¿En serio? Hombre, mira Tiene el símbolo del dólar en unas moneditas en los ojos ¿Lo veis? Sí Y luego esto es una cámara acorazada de un banco Es... Es... Mommy verde Green Green mommy Oye, está bastante guay, ¿no? Esto te gustaría Esto es chula, ¿eh? Está muy chula Lo que pasa que si la pones en el croma, pues desaparece Vamos con el 67 Que es libre Bastante guay, ¿eh? El caballero... La skin de caballero Me gusta, ¿eh? Eh... 68 Las manos de rezar Esto te viene bien Si te quedas así en un callejón sin salida Y tienes delante a boxy boo ahí mirándote Le dices, por favor... Por favor, no, por favor, no Por favor, no No te va a servir de nada, pero queda bien 69 ¡Hala! ¡Oh! Un emote para el monstruo Es verdad Son emotes para los monstruos No sabía que habían ¡Ostras! Qué chulo, qué chulo Pues es un rugido de... De Huggy Buggy Que seguro que asustas, ¿eh? La mochila robot está guay Sombrero de cocinero No tiene más Gold mommy ¡Oh, qué chula! Bueno, está chula, pero... Por ejemplo, el efecto dorado A mí me mola más en Huggy Buggy Que es así peludo Sí Y queda mucho más chulo Aquí, bueno, no está mal Robot hand Vale, pues aquí simplemente tenemos las manos robot Guantes de piel, sin más Número 75 ¿Qué hace? Pues el player que se sienta O sea, me pongo en huelga No quiero seguir ¡Eh! El Huggy Buggy Ruby Creía que iba a dar más miedo Pero no, simplemente es rojo brillante Al igual que el Huggy Buggy dorado Está bastante guay, ¿eh? Está chulo, está chulo Mola El color ruby me gusta mucho Está muy guay, ¿eh? Ahora ruby Momilong Claro, hemos tenido a Huggy Ruby Pues aquí tenemos a Momilong Bueno, pues está bien también, ¿no? Está... Sí Está guay ¡Oh! ¡Guau! El faraón Es un sombrero de faraón De Egipto, ¿no? Bastante guay Está chulo Sí Es parecido a soy el rey Pero de otra manera Un poco más Soy el rey de Egipto Soy el faraón Soy el faraón Bueno Atención porque tenemos un emote aquí Que es Adiós Aquí pone que es hola Pero también es adiós, ¿eh? También es... Hola Me piro Número 80 ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es eso? Momilong Ah, espagueti Momi espagueti Momi espagueti Espagueti carbonara No, espagueti carbonara No es espagueti boloñesa Sí, porque es de tomate, ¿no? Son espaguetis Y esto es una albóndiga, ¿eh? ¿Y lo verde qué? ¿Albahaca? Yo creo que es albahaca Atención, importante Si lo ves Antes de que te coma Cómetelo tú No sé yo si eso será posible Número 81 ¡Oh, el Golden Pack! La mochila dorada Número 82 Manos calientes, chaval Mira qué calentitas Calentitas y crujientes En el 83 tenemos a Es el disfraz de chatarra Bastante guay Me recuerda al robot este del mago de Oce Sí ¿No? Sí, un poco En el número 84 libre tenemos Tenemos el globo ¡Hala, tío! Es de globos ¡Qué chulo! Este mola mucho Es como del cumpleaños En el número 85 Manos de Huggy Pone ¡Oh, las manos de Huggy Buggy! Número 86 Atención, ¿eh? Green Boxing Este sí que te gusta A mí sí que me mola Porque el verde me mola mucho El verde que es el color de la camiseta De los polo en Roblox Me mola mucho Y este me mola Pero pasa Y a mí el verde es mi color favorito Efectivamente El verde es el color favorito de Dani Atención, el 87 Parece un ninja ¡Ninja! ¡Oh! ¡Ninja! ¡Es Jay! Este está muy bonito Este outfit, ¿eh? Sí Muy bonito Número 88 Simplemente es un sombrero de cowboy Número 89 Manos eléctricas El número 90 es ¡Eh! ¿Qué ha hecho? Es una voltidita Es un emote Es un emote de ¡Ostras! ¡Qué guay, chaval! Se mete en la caja y vuelve a salir Muy, muy chulo este emote ¡Ninja! ¡Ninja! ¿91? ¡Oh! ¡Se ha escondido! Sí Es el emote que hace que se entre dentro de la caja Esto parece un esqueleto al 92, ¿eh? Efectivamente El outfit de esqueleto 93 Las manos de cristal Vale Tenemos la paleta de Lavender Sí, había una que era de oliva Efectivamente Y esta es de lavanda Es como una especie de morado Sí, como violeta Atención porque esto es del capítulo 3 ¡La máscara! Es verdad, Evan Es verdad, la máscara esta Las manos de Mommy Long Legs Efectivamente 97 ¿Qué es esto? Es la máscara del doctor de la plaga Número 98 Sombrero de alien Me había parecido algo de Dors, ¿sabes? Al ver ojos, ¿no? En el número 99 que tenemos ¿Qué es esto? ¿El pack de boxy? ¿La mochilita de boxy? ¡Qué carajo! Este es el pack que más me gusta Con un dientecito solo Que es simpático, ¿eh? Y por último, en el número 100 Espera que yo lo digo Este es mi favorito Este es mi favorito El que da más miedo Seguramente los que son pequeños No lo veáis Pero está El mismísimo Kili Willy No sabía que se llamaba Kili Willy Mi favorito Está bastante guay Creo que tenemos un peluche de esto, ¿no? Es mi favorito, sí Tenemos un peluche de este, precisamente Fíjate Es que tiene ojos en los brazos Dice Evan que va a traer el peluche Del Kili Willy este Da miedo, ¿eh? Este sí que da miedo, ¿eh? ¿Y qué tiene en el pecho? ¿Una boca? Tiene una boca Madre mía Tiene la boca con unos colmillacos aquí Y luego tiene una boca en el centro Atención porque ahí viene Evan con... El peluche de Kili Willy Kili Willy A ver, vamos a hacernos un poco grandes Para que se vea bien Está lindo Eh, pues, ostras Sí, sí, pues sí que es, ¿eh? Sí, 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 Evan Sí que es Ostras, se parece un montón, ¿eh? Sí, es que a ver en el pecho Lleva el agujero Sí, sí, sí Este lleva también la boca Madre mía Oye Y también los ojos Qué bien hecho está el peluche, ¿no? Sí Bueno, pues le hemos echado un vistazo A todas las skins que había en el pase Esperamos usarlas pronto No olvidéis dejar en el comentario Lo que más os ha gustado De lo que hemos visto Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!